Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva emisión de la semana número 5 En esta emisión lo que tenemos que hacer es recorrer cierta distancia en vertical Que bueno, ahora mostraré como se completaría Pero antes que nada, si sois nuevos aquí, recordad que os podéis suscribir Ya que de esta forma ayudareis a que el canal siga creciendo Así que mi gente, a suscribirse y vamos a hacer la emisión Para completar esta emisión de recorrer cierta distancia en vertical es muy pero que muy sencillo Puesto que la distancia en vertical es básicamente esto, de arriba a abajo o de abajo a arriba Así que veis en el plantito de estas, os ponéis a saltar en el sitio Si no se mueve mucho, que bueno, en el caso de que se mueva pues F Pero aquí como podréis ver Estaremos recorriendo ya haciendo esto unos 30 metros 40 metros estaremos haciendo, ¿vale? Así todo el rato, lo voy repitiendo hasta completar los 500 metros Que nos pide la emisión Que como podéis ver, pues se hace de forma sencilla Y prácticamente al momento A recorrer distancia vertical, gente Nada más, espero que con este vídeo pues os haya ayudado un poquito A resolver la duda que tenéis con esta emisión De cómo resolverla rápido Y bueno, dejad por ahí vuestro pedazo de like Suscribiros Y siempre utilizad el código sin sangre En apoya a un creador Nada más mi gente Chao, chao